Que sí es necesario realizar reformas a la Ley Orgánica de Comunicación señaló la presidenta del Cordicom, quien estuvo en Machala la mañana de este viernes como parte de las actividades por los cuatro años de vigencia de la ley en mención. Veamos. Para Javier Cabrera, la actual Ley Orgánica de Comunicación garantiza que los periodistas realicen sus labores de mejor manera. Sin embargo, a criterio suyo, el reglamento debe ser revisado. Parece que esto ha venido a normar muy bien el trabajo que nosotros veníamos desarrollando. Hay muchas cosas por revisar. Dentro de ellos, creo que se tiene que revisar mucho lo que son las sanciones en contra de los medios y también las sanciones que van colindantes para los periodistas. Tamara Merizalde, presidenta del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, dijo que la ley en mención sí debe ser reformada siempre y cuando sea en beneficio de la población. Por ejemplo, que haya más voces, es decir, que el tema de la democratización de la comunicación siga avanzando. Enfatizó en que con ese objetivo se ejecuta actualmente el proceso de asignación de frecuencias en el país, que se debe cumplir con los porcentajes establecidos para, según manifestó desde allí, priorizar los derechos de comunicadores y ciudadanos. Al 33% para privados, al 33% para públicos y al 34% para comunitarios. Creo que es necesario, por ejemplo, otro tema, caracterizar de mejor manera a los medios nacionales, regionales y locales. Que hay que ir afinando algunos conceptos en la elaboración de posibles reformas, concluyó diciendo la funcionaria, quien cumplió agenda en la provincia como parte de las actividades para conmemorar cuatro años de vigencia de la ley.